Según el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, las sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos y Canadá a funcionarios del gobierno del presidente Ortega no han surtido mayor efecto. Algunos hasta continúan en los ministerios e instituciones del Estado. Francamente quisiera estar en la inteligencia de los que toman esas decisiones en los Estados Unidos, pues entre la Casa Blanca y el Capitolio, porque hasta el día de hoy aparentemente esa lista de sancionados o los sancionados como que no tienen mayores problemas con continuar con su vida y con sus funciones. Me llama la atención que varios sancionados pues están moviéndose con toda libertad, en este país no pasa nada, no hay ninguna ley que diga que han cometido algún delito. Entonces, aumentar la lista de sancionados con toda seguridad tendrá un objetivo estratégico para los intereses de los Estados Unidos que yo no logro entender. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, ¿cuáles son los efectos de las sanciones? Algunos de los funcionarios sancionados continúan ejerciendo, de hecho, sus cargos. Yo no sé cómo funciona eso, pero significa que hasta el día de hoy las medidas tomadas no han afectado el funcionamiento de este gobierno, ¿verdad? que logra mantener el aparato del Estado funcionando casi aparentemente o con normalidad aparente, para decirlo de otra manera. Díaz explicó que el futuro de Nicaragua es incierto porque estamos en las manos del mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y ambos están aferrados al poder. Estamos convergiendo en el tiempo con las crisis que comienzan a darse en otras latitudes, como el caso boliviano en este momento, ¿para dónde va Nicaragua así? Hasta el día de hoy también, repito, es una incertidumbre, una larga agonía porque lo que estamos viendo cotidianamente es el deterioro de la economía nacional. Esa es la dramática situación que estamos enfrentando en nuestro país. Estamos en manos de ellos y del poder de las bayonetas, del poder de la represión, del poder de la coerción, del control de los aparatos de seguridad del país. Estamos en manos, como nunca, de una pareja en la historia política de Nicaragua porque abril, digan lo que me digan, abril, que apareció como una esperanza, se desvaneció y lo que hubo fue una mayor concentración de poder en manos de los que detentan el poder ejecutivo. Se espera que este próximo 17 de noviembre se aprueben más sanciones a funcionarios del gobierno del mandatario Daniel Ortega. Noticias 12, Armando Amaya.